Háblame ¿Por qué te empeñas en callar así? Si al ver tus ojos ellos me dicen que solo piensas en mí. Cada minuto que pasa se pierde un beso, una caricia. Cada minuto que pasa el tiempo se acorta para nuestro amor. Háblame, con tu silencio no puedo vivir, mi corazón se desespera. Dime, dime que sí. Cada minuto que pasa se pierde un beso, una caricia. Cada minuto que pasa el tiempo se acorta para nuestro amor. Háblame, con tu silencio no puedo vivir, mi corazón se desespera. Dime, dime que sí. Dime, dime que sí. Dime que sí. La charita de Negómetros de Puerto accomplina.